¡Empieza ya! Vale, vamos señores. Vale, va. Lado rojo. Está baneado Smolder, Senna, Kalista. Vale, vale. Y la vi que comentábamos también. Info a de Carris. Hay muchas cosas abiertas. Insta lokean la Oriana para medio, para Larsen. Hay bolívers por ahí. Yo aquí iría... Hay casantes, hay cosas. Ves Talilla, ves Arin. Tienes muchas opciones. Sí. Yo iría a Kali con otra cosa. Mira, el Arin también me gusta mucho, aunque Mirwin la enseña siempre. Mirwin la enseña siempre, sí. Y... Ceri no va a poder enseñarla. Hay un Lee Sin por ahí, Perron, a ver si sale. Vale, Ari. Todos los cierres de ADCarris están ya baneados, ¿eh? No creo que nos dejemos ninguno, ¿no? Por cierto, le habíamos dejado a Ari a Larsen. Ya, ya han pillado una. Que confiábamos en que no fuese first pick, que quizá Ari first pick es raro, pero tal y como está funcionando Ari, no me hubiese sorprendido. Lokeamos el Jarvan. Estaba viendo el Jaxx, pero lokeamos ese Jarvan que no nos funcionó nada bien en el primer partido de este finde. También enseña el casante que es de los mejores blind picks. A ver qué hacemos ahora, si piquear un tier alto de ADCarris o support, o ya directamente nos vamos en el matchup de Casante. Temos metido una Wain por ahí, ¿eh? Yo me cogí aquí el Aphelios, por decirte algo que juegue muy bien Supa. Me gusta Aphelios. Y jugaba con… Vale, que Mirwin no va a poder jugar Wain casi seguro, porque se lo van a quitar en rotación de Vans, pero… Es que si no, le quitan el Aphelios, quizá ¿no? Hostia… Cuidado. Medio flex eso es. Me gusta, me gusta. Esta setup a mí me mola mucho. Me mola, me mola. Y es muy esencia nuestra. Y muy buen matchup contra Casante, a priori. O sea, buen matchup contra Casante. Claro, ¿quieres blind pickear early Casante? Yo ya voy Twisted Fate, a tomar por culo. Y a unas malas te puedes… Se ha visto el Twisted Fate a TheCarris en alguna partida. Claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes abierta esa opción, ¿no? Sí, pero da igual. El matchup contra Casante seguro. Sí, también. Que luego te pueden joder por setup, que si ya sabes el matchup también de la jungla. O sea, yo no creo que por la botlane a Mirwin le vaya a afectar su pick ahora mismo. Vamos a ver que blind pickeamos. Seguramente blind pickemos a TheCarris, ¿no? Yo creo que, obviamente, quieres siempre el counter pick de support 100 %. Ahí está, por cierto, la Aphelios que decía Quentin, que era otra opción muy potente, porque tienes que elegir. Tú estás feito a Aphelios. Tú estás feito a Aphelios. Viendo que no hay Kalista… Está la rel está open también. El rol de ADCarris está en un tier superbajo, ¿eh? No quedan campeones. Se viene el Ezreal. Senna, Smulder, Parus, Zeri, Aphelios, ¿eh? Pocas veces hemos visto… Pues son, en total, cinco, seis ADCarris baneados ahora mismo. Está la Ase por ahí, que también lo ponía. Te vas a la Ase, te vas… Siete ADCarris baneados, señores. Te vas a la Miss Fortune, pero no la vas a jugar contra… Ojo, no se juegue con Puncix. No creo, porque tiene Oriana Medina. ¿Esto es un Jinx Thresh de manual o qué? Jinx Thresh ojalá. ¿Esto es un Jinx Thresh o un Jinx Thamkins? Con los baneados… Literal, es Jinx Thresh o Jinx Thamkins. Tienes las dos opciones y estás tranquilo. Y siempre le podrás conterpiquear. Me mola, me mola. Siete ADCarris baneados, que auténtica locura. Y a… Claro, tampoco es que tengas hypercarry para contestar a Jinx… ¿Qué se va a jugar, comp? ¿Una Caitlyn? Aquí te sueles jugar un Jin. Puede ser. Como para castigar a la… Un Jin, a lo mejor. Caitlyn, Jin… Pero claro, es que tampoco es que tenga… Ashe ADCarris, puede ser. Ashe, Jinx… Lucian, Nami. Van a jugar Lucian, Nami, ok. Ok. Y ahora tú puedes contestar con Milio o directamente al ser Álvaro, te piques un Blitzcrank o algo así. Milio, Blitzcrank… Es que no veo a Álvaro con un Ardente. Yo no quiero ser pesado. El mejor pick aquí en la luz… Pero… No, pero con nuestro estilo no, eh. Con nuestro estilo no, vale. Me gusta Nautilus, eh. Me gusta. Me gusta Nautilus. Para jugar en bot, Quentin. Jarvan, Ari, Nautilus. Sí, sí, sí. Otro equipo que no seamos nosotros, aquí tal vez pique a Milio, ¿sabes? Sí. Un Ardente abajo, puedes contestar el matcha, pero siendo Álvaro… Si tienes Nautilus, quieres jugar con Ari, quieres jugar con Jarvan y quieres buscar el 3 contra 3 y el posible 4 contra 4. Y es lo que queremos teniendo Álvaro. También estaba la Kaisa, ¿verdad? Kaisa estaba… Estaba Kaisa. Estaba Ezreal… Pero Kaisa… Kaisa contra… Claro, la propia Ashe, sí, sí, sí. Hasta el propio Ziggs, APK, que lo juego compa, aunque con Oriana a medio me lo creo menos. Es que no tienen dive en la backlane ellos, eh. O sea, no pueden entrar a por Jinx de ninguna manera muy lineal, ¿no? Vamos, 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 señores, en el chat de cago en la puta, confiad. Esto es una puta final, hay que sacarlo adelante. Ponernos 2-4, estaríamos top 8 y arrancaríamos la última semana… Que, por cierto, la última semana empieza este viernes. O sea, la siguiente jornada es este viernes y ya estamos al lunes. Viernes, sábado, lunes. Con recuerdo, señores, que la LEC esta semana será… Esta semana que ya estamos, repito, en esta semana. Viernes, sábado y lunes. No habrá domingo porque Riot hace un parón por la Masters de Valorant. Para que luego digáis, ¿qué tiene que ver el LOL y el Valorant? Son de la misma compañía. Entonces, el domingo es la final de la Masters de Valorant. Ese domingo no hay LEC y lo habrá el lunes. Viernes, sábado y lunes. Y el viernes es Team Eretix, la hora, no lo sé, 7 y cuarto de la tarde, creo. Luego os lo decimos y luego lo repasamos. ¿Quieres comentar algo? Reven, ¿qué te parece el draft? Revencito, con el corazón, puedes darnos una mala noticia. Estamos preparados para cualquier cosa. La verdad, me gusta bastante. Creo que tenemos una set up para poder forzar. Me hubiese gustado más el Blitzkern que el Nautilus, pero estoy de acuerdo en lo que dice Skyn, que nosotros, por mucho que Emilio pueda ser un buen pick aquí, queremos jugar una botlane alrededor de la cual poder forzar, porque el Joya siempre pasea para bot, siempre juega alrededor de la botlane, de que la botlane esté con ventaja. Y claro, en este caso tenemos una Jinx. Ya. Entonces, al tener una Jinx, vamos a ver cómo decidimos jugar esto. Si queremos igualmente darle recursos a la Jinx y que la Jinx consiga kills, o si vamos a jugar un poquito más alrededor de medio, de top, o el Joya incluso a powerfarmear, no lo sé. Gente, cuatro derrotas de manera consecutiva. Hay que ganar en el día de hoy, como sea partido que es absolutamente clave para nosotros y partido en el que nos jugamos muchas cosas. Rogue contra Mad Lions, el que gane estará virtualmente en el top 8, el que pierda se quedará virtualmente fuera de play-offs con Giants hasta que empiece esta última semana. Parecía que Rogue quería buscar acción, parece que es acción para Rogue, que va a jugar con una Boldain muy agresiva Lucian Nami, después de tener siete AD carries baneados. Supa que va con Jinx, recordemos, siete AD carries baneados que ha habido esta partida, por eso aparece Jinx, por eso aparece Lucian. Y, en este caso, Quentin, Ari para nuestro equipo. Primera Ari, que va a jugar fresco en toda la LEC, porque obviamente en primavera, en invierno, mejor dicho, no estaba en el meta y en primavera todavía no la había jugado. Importante también, vemos a Álvaro como ha ido por el rinque rojo, con esto debería intentar ganar el arbusto en Boldain. No tenemos info de lo que es la jungla, lo está pingueando Supa, vamos a tener que ir con miedo. Por suerte no hay nadie, así que no va a haber ningún problema. Y para mí, importantísimo eso, ganar level 2 en bot. Después de esta parte, Jarvan, como ha dicho Reven, empieza solo en la parte de arriba, paseas hacia abajo. Sí. Y al level 3 es donde seguramente veamos gran parte de la partida en Boldain. Y quiero ver quién creó el matchup de medio, porque recordemos que cuando Frescogui jugó con Oriana contra Ari, no solo dominó en la calle central, sino que Frescogui mató en el uno contra uno. Por lo tanto… Ah, no tienes cascos. Por lo tanto, Reven, quiero ver ese matchup, porque obviamente puede ser peligroso. Llega el tradeo al Imi en el uno, Zolis que pierde la mitad de la vida, que también se queda muy tocado el tradeo, que es buenísimo. Una vez más nuestra botlane, sacando ventaja en el level uno, que es lo que nos acostumbra a tener. Metía otro cohetazo, Supa le pega otro cohetazo a Komp y empezamos con ventaja en el level uno, jugando muy agresivo con Jinx Nautilu, Reven. Es que Lucian Nami es una botlane que es tremendamente fuerte en el dos contra dos, pero a partir del nivel dos, nivel tres. Llega la clave, otro más por parte de Álvaro. Queremos subir al level dos. Esto quizá no le sale tan bien a nuestra botlane. Tenemos que gastar el curar. Queremos jugar agresivo y subir al level dos. Así que mucho cuidado, porque ha sido curar por curar, por cierto, sí. Ha sido curar por curar, curar de Nami, curar de Nami, perdón, por curar de Supa. Somos ya al level dos en la botlane, que estamos metiendo muchísima presión. Queríamos invadir o queríamos buscar a Mark Kun para saber exactamente a dónde va. Mark Kun, que ahora mismo está terminando el bufo rojo y el Joya Kuantin se encuentra en el sapo. Cuidado con esto, porque no sabemos que Mark Kun se ha saltado dos campamentos, tanto el gron como los picuchillos. Aunque sí que verá que el Joya va a hacer igual. Va a hacer lo mismo. Y de hecho, creo que llega antes al arbusto. Vamos a ver. O sea, cuidado, Álvaro no tiene ancla. Cuidado, Álvaro no tiene ancla. Cuidado con este 3 contra 3. Álvaro había gastado el ancla contra el minion. Al menos tenemos la info. Al menos hemos visto a Xin Zhao. Hemos ganado esa info, porque ese gankeo podía ser peligroso. Arriba Mirwin, que está metiendo presión a Finn. Una vez más, Finn con los tanques. Quiere buscarle en el uno contra uno. No tiene daño. Casante de momento para dominar. Así que la partida es que hay en que de momento continúa con tranquilidad en esta doble. Sí, se estabiliza todo. Muy bien visto el hecho de que Xin Zhao se que salta a campamentos, porque es muy, muy importante que Lucian no se ponga por delante. Y se estabiliza todo. Lucian, que está stackeando Leada. Tenemos ya el back en Jinx, así que tenemos cierta ventaja de daño. El Joya que va a ir hacia el río inferior. Y de momento la partida en general muy bien. Hemos estabilizado el matchup de Bodlin, así que genial. Arriba, que Finn obviamente quiere buscar el tradeo constantemente con Casante cuando está cerca de la torreta. Hay que tener cuidado ahora el nivel 3, que es donde empiezan a tener ellos. Lo vamos a ver a Xin Zhao. Va a entrar por línea. Va a entrar por línea. Vale, pero tendríamos que estar bien. Somos level 3 Jinx, no es level 3 Nautilus. Va a llegar la oleada debajo de la torre. Sí que es level 3 ahora Álvaro. Es muy importante que ahora no haya trades antes de que la way llegue a torre. Sí, porque te mueres. A ver, no estamos viendo a Markkun, ¿eh? No estamos viendo a Markkun, no tenemos info de Markkun, no tenemos absolutamente nada de info de Markkun. Van a intentar dive. Van a intentar dive, sí, sí. Tiene destello Jinx, ¿eh? Va a depender también de la pompa, cuidado con las pompas. Esto es ejecución, yo creo. Cuidado con la pompa, esto es ejecución, viene el dive. Markkun que lo intenta. Está tocada la bold de Inderrogue, cuidado con esto. Su par se lo va a comer todo. ¡Vola! ¡Vola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Supa tenía el flash! Vale. ¡Supa tenía el flash! Álvaro puede buscar el gancho ahora. Álvaro puede buscar el gancho ahora, quiere buscar a Zoely. No sé si tiene rango. Álvaro quiere buscar. ¡Sí, sí! ¡Ya lo está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tiene destello, comp! ¡No tiene destello! ¡Dos pa' tres! ¡Dos pa' tres! ¡Dos pa' tres! ¡Vamos la bold de Inderrogue! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! Lo ha hecho muy bien, Supa. Vale, bien. ¡Hostia! ¡Bien! Cuando Sinzao le cae… Joder, vale, por fin. ¡Supa se tira las trapas sobre sí mismo y flashea! Ahora lo vamos a ver. ¡Qué bien! Aquí la punta te mata, eh. Aquí, mira. Lo han jugado muy bien. ¡Se tira las trapas! ¡Qué bueno, Supa y flash! ¡Dios mío, de mi vida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hostia, nuestra bold de Inderrogue se ha hecho un dos pa' tres! ¡Por Dios santo, vamos, eh! Aquí Álvaro, ¿cómo sabía que lo quería buscar? ¡Flash gancho! ¡El zap! De Jinx pilla el reset y comp se queda completamente vendido. ¡Bajo en el rango! Álvaro sabía que Nami no tenía destello. Pero si es que nuestras fases de línea de la bold lane son una locura, tío. Que es que a Vitality les mataron también dos por cero. Ahora sí un tres por cero. Hemos hecho lo más importante inicialmente. Pusear la bold lane, hacer el reset, vienes con ventaja de objeto. Es verdad que los dos gastábamos los curar. Y ahora es muy importante que Supa no tiene flash, hay que cubrir también esto. Importante kills para Jinx, eh. Se va a tirar fresco y con todo. ¡Fresquito, fresquito, fresquito! Está bien, está bien. Casi le da con el encanto, evidentemente. Jugada worth it para nuestro equipo. Ulti por flash, Doriano lo firmo todos los días de mi vida y lo va a pasar muy mal. Frente a los ganqueos de Jarvan, level 6 también para Milwin en la top lane. El Joya que se quiere colar al Joya, lo están viendo. Cuidado con esto. Lo han visto, eh. Lo han visto entrar. Lo han visto entrar al Joya, eh. Lo han visto entrar al Joya. Markun está encima. ¡Qué buena! Llega al anclazo, el anclazo es bueno. Compe en problemas. El Joya que tiene el combo disponible. El Joya se va. Vale, vale, vale. Cuidado, Compe que está reventado. Compe que está reventado, no lo puede jugar Roge. Y lo bueno, Quentin, es que siempre que está Markun en la botlane, estamos llegando para cubrir esa situación. Es que ya sabemos que Lucian Namy es una botlane de mucha presión para poder sacar ventaja. Si no consiguen esto, tenemos gran parte de la partida ganada porque tenemos más rango, mejor escalado y doble de carry también, que quieras que no se nota. No, no, que te juegan esta botlane para ganarte la línea. Básicamente, para tener ventaja. El Joya que va a empezar con el dragón, Reven tiene los cascos por ahí. Comentaros un poquito cómo estás viendo la partida. Y luego, lo bueno de todo esto es que recordad que Twisted Fate, gracias a la pasiva, cada vez gana más oro. Está totalmente libre ahora mismo Midwin en el uno contra uno. Es una línea que, si le dejan libre, va a acabar con 3.000 de oro de ventaja y va a empezar a romper el game. Y qué bien le viene a Midwin, Reven, que no le hagan el gankeo, el dive, el soy pesado. Necesitamos nivel 6 de Joya, gankeo en mid, es que no tiene flash. Sí, hay que ir a por ahí ahora, Reven, ¿eh? Yo creo que ir a por ahí. Incluso Midwin también podría ir a medio a castigar ese flash de Oriana. Sí, claro, ese flash hay que hacer algo. Estoy de acuerdo. El Joya, lástima que no tiene el nivel 6. Tampoco lo tiene evidentemente Mark Kuhn. Frescowy, que va a recuperar la ultimate. Queremos ir quizá por los Kevins. Y en botlane, recuperando los summoners. Sería importantísimo. Sí, sí, es muy importante. Frescowy, le quiere buscar aquí a Frescowy. Larsen que se va con la velocidad de Oriana. Larsen que no tiene mucho maná, ¿eh? Y me está sorprendiendo porque Frescowy está aguantando mucho mejor la línea con Ari de lo que lo hizo él con Oriana contra Ari. Él con Oriana contra Ari solo quileó y de hecho sacó mucha ventaja y él de momento con Ari está muy cómodo en la partida. Sí, mira, ya te digo, no tiene maná. Tiene el libro de hechizos, ¿no? No sé si podría tirar el teleport, cambiar lo que sea. Objetivamente, Frescowy, las fases de líneas que ha jugado han sido espectaculares. Luego, la verdad, que no ha estado jugando bien. Tanto con Oriana como con Nico no le salieron buenas partidas. Nuestro problema no está siendo la fase de línea. Pero la fase de línea con ambos games fueron locura. Sí, nuestros momentos raros vienen a partir del 10, ¿eh? Cuidado que se viene el show de MDK. Ya, ya, ya. Se viene el show de MDK. Álvaro, level 6, por cierto. Me gusta. Supa también cerca de recuperar el destello. De hecho, es que casi que nos... Es que estemos ahora mismo por delante con nuestras etapas es una locura, ¿eh? Pensad que nosotros tenemos un endgame débil. Ahora lo hemos achinzao. Tenemos que hasta que pausar, ¿no? No sé hasta qué punto podemos pausar mucho. Más allá de alrededor. No tiene destello, ¿eh? No tiene destello. No tiene destello, Yoyi. Te mete el charm. No tiene destello, Yoyi. Pueden entrar ahí, ¿no? No lo ven claro. Está bastante en la torre. Puede ser arriesgado. Tiene limpiar también. Se va. Resetea. Sí, resetea. Era buena, así. Bueno. Sale, pues es kill. A ver, tenemos... El anclazo es bueno. Cuidado con esto. ¡Esto es un daño, loco! ¡Qué locura! ¡Esto es un daño, loco! ¡Qué locura! Se va a quedar muy tocado. Vale, muy bien. Vaya paliza. Esto es una padreada. Le está cayendo a su boldlane. Vaya paliza le está cayendo a su boldlane. Un día más. Vaya paliza le está cayendo. No se ha muerto de milagro. Supa que obviamente no tiene todavía tanto daño. Pero lo que sí tiene es mil de oro de ventaja. Es absolutamente brutal con Jinx. Cuidado con esto, porque Xin Zhao está preparado. Álvaro, no te calientes. Álvaro, no te calientes. Estamos siendo muy listos, ¿eh? Estamos siendo súper listos, ¿eh? Es que hemos visto a Xin Zhao, también te digo. ¿Lo hemos llegado a ver? Sí, sí, en los golems. Ah, claro, tiene los guardes, ¿verdad? Vale, vale. Estoy flipando, porque esa Nami 100% de las veces la divías. Claro, claro. Si no hay visión y no le ven, no voy a la gente de caliente. Compe está muy jodido. Compe no tiene flash, por cierto, ¿eh? Acaba de gastarlo. O sea, Compe está en una situación complicada. Y arriba, Mirwin, claro, está jugando de gratis. Le saca 25 minions Mirwin, por cierto. Mil de oro gracias a la pasiva. Mil de oro gracias a la pasiva y se va a llevar la placa. Tenemos un Twisted Fate que puede dar mucho miedo. Ese flash. Flash de Mirwin. Tenía miedo Mirwin. Te mete bajo torre con el ult y tal, pero... Sí, yo creo que no hacía falta, pero es verdad que bien tirado está. Luego se muere y lo echamos en falta. Mirwin que le saca a Quentin ahora mismo mil de oro a Casantes. Muchísima diferencia para un Twisted Fate que va a crecer mucho con el tiempo. Ah, pero el flash es bueno, sí que hacía falta. Sí, seguro. Te mete bajo torre con el ult. Sí. O sea, sobre todo porque no hay a Wave. ¿A ver aquí? Sí, pues a lo mejor sí que hacía falta, ¿eh? Sí, o sea... O sea, el problema ha sido exponerte a eso, ¿sabes? Por la plaquita, el otro ha jugado bien. El fallo es el paso donde... Pero bueno, bien. Claro. Puede pasar. Sí, el pasito extra, ¿no? Cuentín, te refieres, ya. Aquí. A ver, aquí, Marcun en medio. El Yoya también. Hemos visto a Xin Zhao, si no me equivoco. De momento absoluta igualdad en la jungla. Álvaro moviéndose, creo que no tiene ulti. Llega al combo. Flash al Yoya. El Yoya flasheado. Cuidado con Álvaro, puede estar en problemas. Sí, pero espérate aquí. Se va a comer el encanto. Viene el combo del Yoya. Cuidado con esto. Cuidado con esto, Marcun, que saque. ¡Oh! ¡Qué pena! Llegaba el supermegacohete mortal. Ha sido ulti de Marcun y flash de Marcun por ulti, por flash del Yoya. Por cierto, que no ha tirado la ulti, ¿no? El Yoya tiene el cataclismo disponible. No, no la ha tirado. Sí, tiene la ulti disponible. Sí, que tiene la ulti disponible. Si lo haces mal, te quedas encerrado. Tienes que quitarlo. Aquí Com no tiene el destello. Pero no podemos hacer nada más, ¿no? Creo que no. Le vamos a robar los golems. Le vamos a robar los golems. Y bueno, lo que ha perdido Com son tres placas, por cierto. Como el que no quiere la cosa. Lo va a sacarse a un Lucian. Con el da se puede pirar. ¿Qué pasa, Reven? No vamos a divear. Peligroso, ¿no? No, no, no. No vamos a divear. Llega el sacrificio. Estamos bien. Por parte de Lucian, nos podríamos ir. Álvaro, que lo intentaba tanquear. El Yoya, que está también por aquí, por la zona. Esto no nos puede salir. Vamos a ver a chinzao. En teoría, vamos a ver a chinzao. Está volviendo a chinzao. Está volviendo a chinzao. Llega la ola bien. Bien, bien, muy bien. Buen curar. Llegamos aquí, güey. Curar por ulti. Me sirve todos los días de mi vida. No pasa absolutamente nada. Y más cuando Jinx sigue y sigue farmeando, Reven. A mí me gusta ver que estamos pausando la partida. Es que estemos por delante al minuto 12 contra la setup de Rogue es brutal para nosotros. Ahora mismo vamos a habilitar vamos a habilitar a Jinx, que pillen su primer objeto, su segundo objeto. No tenemos necesidad de forjar y volvernos locos. Cuidado, compa, ahora, aunque está llegando también chinzao bien el Yoya con el cataclismo. Compe está encerrado. Compe está muerto. Bien. Vale. Lástima que se la haya llevado el Yoya casi, sin querer. Bien, bien. Pero casi que se la estaba cediendo Frescowey, que puede entrar Frescowey, que se tiene que ir. Se va a comer el daño entero. Flashé a Frescowey. ¿No tiene ulti? No tiene ulti, sí. Igual es la mejor ulti. No sé si tiene ulti. Creo que le acaba de volver. Es que está bugeado lo del espectador, sí. Muy bonito ahora el movimiento del Yoya. Queríamos la kill en Jinx, pero se la va a llevar el Yoya, que me sirve. Y sobre todo, lo más importante, estos dos dragones para un alma que va a ser buena. Alma infernal. Qué bonito ese arma infernal. Y, Quentin, es que estamos 3.000 de oro por delante, más los dos dragones. Y ahora Jinx resetea. Vamos por el contraken. TF tiene ya ese, bueno, ese puñal de static. Donde se va a limpiar la wave entera en un hit. Sí, ahí está. Ya empieza el TF que mola, ¿eh? Ahora... El TF que mola. 130 minions al 12, para Mirwin, que no tiene flash, por cierto. Cuidado. Sí, también hay que tener cuidado con el all-in de Casante. Sí. Que te puede forzar. No tenemos, de hecho, el Fantasmal. No sé dónde lo ha gastado realmente. ¿Quién? Ahora para volver a torre, creo. Para volver a torre, Mirwin. Ah, no, por eso he preguntado. Sí. Entonces, ahora sí que tienes que tener un poquito de cuidado. Esa información no la tendrá Fin. Ya. Pero, bueno. Tiene el guante. Fresco Wey en medio. Tenemos que tener cuidado ahora. Fresco Wey no tiene flash disponible. Sí que debería tener la ulti. Está un poquito por detrás en la experiencia. Mil de oro por delante. Supa, que tiene el flash disponible. Y queremos seguir forzando en la botlane. Álvaro que viene. Álvaro que tiene todo disponible. El Joya que va a recuperar también el cataclismo dentro de poco. Cuidado con este ganqueo en la top lane. A Mirwin, que ahora que parecía que le querían buscar un poquito las cosquillas, pero va a limpiar la oleada sin demasiados problemas. Level 11 para Mirwin. Ya tiene el destino al level 2. Y en medio fresco Wey. Está por detrás en experiencia. Sorprendente, ¿eh? Bastante. Bueno, bastante no. En verdad, la arena cabe subir al 11. Tiene pinta, primero, que el spellbook, al final, te hace una ventaja de un hechizo de invocador. Y, segundo, que le va a forzar un reset malo. Porque lo que le saca es una wave, ¿sabes? Sí. Más o menos igual. Quizá antes, cuando vino mucha gente, pilló experiencia. Puede ser. Los demás, vamos a ver. El Joya que tiene el cataclismo. A ver si lo quiere utilizar. Supa, que ya tiene el kraken terminado. La torre de bot, que está muy tocada. Álvaro, que tiene todo también disponible. Álvaro, que está rotando al carril central. Queremos limpiar el guardia. Ahí está Frescower, así que sube al 11. Y sí que tiene el ultimate. Teniendo dos dragones al minuto 14, tenemos una condición de victoria muy clara, que es el alma de dragón. El siguiente es punto de alma y no es alma mala. Tiene que forzar pelea. Tenemos que… Simplemente hay que jugar sólidos. Ya hemos estado por delante en varios early games. Y luego nos hemos liado en el mid-game. Quiero ver un Mad Koi sólido, tío. Que juguemos lentos, sin volvernos locos, sabiendo que si jugamos alrededor del dragón… No forzar de más, ¿sabes? Claro. Es mejor escoger bien cuando forzar que forzar de más. Cuidado con esto. Lo estaba esperando. El equipo de Rogue llega a la ulti también por parte de Álvaro. Esta pelea puede ser trágica. Esta pelea puede ser complicada. Esta software puede ser complicada. Viene Álvaro también con la torreta Supa, que está preparada por el Skow. Tiene con todo el cataclismo. A tres personas. Jhinx, se está pegando de gratis. Jhinx, hace lo que quiere. ¡Supa va a matar a todo el mundo! ¡Supa va a matar a todo el mundo! ¡Supa va a matar absolutamente a todo el mundo! Esta jugada que era un poco de Skane, eso lo hubo. Qué cojones. De hecho, Supa lo ha hecho bien, porque ha tirado torre y gracias a eso ha pillado la velocidad. Bueno, 0-7 en el marcador. La estompeada es brutal. 5.000 de oro por delante. Supa, lástima, no se ha llevado ni una kill en esta pelea. Ha sido triple asistencia, pero la paliza está siendo brutal de momento. Compe en medio, podría estar en problemas. Viene el Joya con el combo, lo tiene disponible. El Joya tiene la W, no quiere meterse en ningún problema. Y menos mal, porque estaba ya Zoelis preparado. 0-7 en el marcador. Mucha ventaja, Quentin, ahora. Vamos a ver si lo podemos aprovechar. Cuidado, aquí está Torre, que es Bounty. Yo no sé si Mirwin puede defenderlo. Sí, yo creo que limpia toda la oleada. Claro, pero ahí tiene el ulti. Pero yo creo que se va, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Tiene el fantasmal, ¿no? Y el destello también. A ver, tiene el destello… Hostia, eso es otra oleada. Sí, trágico. Ha sido trágico esto. Las cosas como son. Estaba llegando el equipo, pero ha sido trágico. Ahí no tienes que ir a… Creo que no tenía el fantasmal. Le quedamos 5 segundos. No, pero Flash sí. Ha querido aguantar el destello, pero hay veces que te puede pasar esto. Si intentas aguantar de más. Sí, sí, sí. En el casante, esto es lo que hay. Te mete el olín con el guantelete, no te mueves. Sí, sí, sí. Creo que confiaba en esquivar una Q, supongo. Es una pena que no tuviese el fantasmal de antes, porque yo creo que con el fantasmal sí que no le da ninguna habilidad. Ahí cambia porque puedes quitearle. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. El Larsen, que está solo. En el carril inferior, por cierto. Bounties, por cierto. Bounties para Rogue. La paliza que está recibiendo es brutal ahora mismo. Son 5.000 dólares, sobre todo los dos dragones, que pueden ser importantes. Vamos a ver el heraldo, que podría ser importante. Supa level 11. Aquí lo bueno, que el que se acerque, gancho, charm. Sí, sí. Sí, ahora estamos controlando mucho la partida y sabe que tiene que intercambiarnos, Rogue, al fin y al cabo. Bien la torreta de Bodlein, va a ser oro para Rogue, pero no está acelerando. El yo ya mil de oro por delante, por cierto, también, ¿eh? No, va hinchado, eh. Sí, sí, sí. Hay ventaja en todas las líneas, menos en medio, que es verdad que Larsen se acaba de llevar la torre, está 100 de oro por delante. Pero bueno, en más experiencia quizá, bueno, van igual, ¿no? Partida muy acelerada, para nosotros. Tenemos heraldo, sale el Drake Infernal en 20. Tenemos heraldo y sale el tercer Drake ahora. Mira, es que estamos a punto de alma Infernal. Y son dragones que duele dejarlos. O sea, no puede recederlos. ¿Le tiene que dar mucho para el segundo ítem a Jinx? No, no creo que le quede mucho. Es una putada. Skowey podría intentar iniciación aquí. La verdad que Jinx no está en su mejor momento ahora mismo. No, no, no. Pero es que estamos tan acelerados que vamos a pelear el dragón. Tampoco lo está Lucian, eh. Sí, bueno, pero Jinx está muy lejos, de su mejor momento. ¡Ay, qué bonito! Vale, está bien, está bien. Media vía. Vale, le ha quitado la mitad de la vida. Está súper bien. Sí, sí, sí. Alguien tiene que ir a top, ¿no? Nos dejan dragón, eh. Nos lo dejan. Nos dejan un dragón Infernal. Pues alguien puede ir. Pero ese tier 2, cuidado. Ese tier 2, cuidado. Creo que vamos a baquear a tiempo. No apetece regalarlo, ¿no? No apetece nada regalar ese tier 2, eh. No, no vamos a dejar un tier 2. Ah, bueno, pero Mirwin está en bot, eh. Chavales, punto de alma Infernal, eh. Me gusta. Me gusta. Mirwin, a ver qué está pasando en bot. No, no, se tiene que ir casante. ¿Qué está pasando en bot? ¿Qué está pasando en bot? ¿Le podemos ayudar a Mirwin? ¿Le podemos ayudar de alguna manera? Sí, sí, sí. Cuidado con esto, qué bonita. Le vamos a ayudar a Mirwin. Cuidado con Chizo, que aguanta bastante. Llega la ola, que puede ser buena. Supa, que está preparado. Supa, que puede pegar bastante. Está llegando Frescou, que también con todo. Está llegando también Finco. Cuidado con esta rotación, que puede ser muy peligrosa. Cuidado con Cassand, que hace mucho daño. Por favor, no la liemos, por favor. No la liemos, hay que irse de aquí, por favor. Supa tiene flash disponible. Mirwin, puede estar en problema. Lo ha fallado, que no ha conectado. Menos mal, pero Mirwin está muerto. Frescou y sí que se va a ir vivo. Todo eso por el overstand de Mirwin. Frescou y sí que se va a ir vivo. Y cuidado que Fin sigue buscando cosas, eh. Cuidado que Fin sigue buscando cosas. No me toques los cojones. Van a matar a Frescou y, eh. Van a matar a Frescou y, creo. Tiene una carga, menos mal. Uf, detradeo. Eso ha sido todo por apoyar a Twisted. Sí. Un momento que no tocaba. No tocaba apoyar a Twisted. Bueno, pues nos ha remontado el roguen. Muchísima partida, eh. Mucho oro, sí. Mucho oro. Se han llevado tres torretas. Nosotros tenemos una torre en la partida. Ha forzado el flash a Jinx también. Uf. A ver, es que... Aquí es fiarse, pero claro. Esto es una liada. Parecía que podíamos ayudar, pero estamos en una situación muy... Es que sin zao hablo de siempre, aguanta mucho. Sí. Es un cueve de botella contra una Shockwave y Namiko a placer, ¿sabes? O sea, que Namiko está completamente libre. Sí. La hemos liado. Y, repito, estamos jugando muy acelerados para la setup que tenemos. Supa que se ha ido y Mirwin es aquí el que iba a acabar muerto. Casante, al final, es lo que tiene. Uf. Bueno, pues... Madre de Dios. Madre de Dios y de mi vida. Se pone rogue a unos 2.500 de oro. Supa en problemas. Supa está muerto. No quiere flash. Supa está muerto. Le han pillado en medio. Y tiene bounty. Supa está muerto y tiene shutdown. 2-1. Ahí tiene oro por delante, Larsen. Tú ahí tienes que respetar que no tienes torre de medio. No tienes esa capacidad de cobertura. Ya. Menos mal. Se va Mirwin. Quería meter presión en todo. Por favor, tío. Por favor. A ver, estamos a punto de alma. Tres minutos para dragón. Sí. Vamos a simplemente pausar, calmar la partida y jugamos alrededor del punto de alma. Es que no tenemos que forzar intentando divear o jugar alrededor de la torre de tier 2 sin que haya ningún objetivo. Ahí lo que hemos intentado es cubrir a Mirwin. Bueno, cubrir a Mirwin. Pero estamos forzando de más. O sea, tío, tenemos una condición de victoria súper clara, que es el punto de alma. Tenemos, estamos a tres minutos de tener el punto de alma. O sea, el punto de alma no, la alma infernal. O sea, ¿podemos, por favor, jugar lento, tío? Jugar alrededor de esto. Sí. O sea, mira que lo más difícil estaba hecho, ¿eh? Ya, pero nos pasa mucho esto. Ahora hay que buscar algún tipo de cazada también. Es verdad que tenemos Nautilus, Jarvan y Ari. Es verdad que el Yoya va muy fuerte también en esta partida. No, y la Jhin sigue estando bien. No, no, la Jhin… A ver, tienes un Jhin por delante. Lo que pasa es que, claro, iba tan volando su pack, ahora ves que ha muerto. Cuidado con la… Eh, Mirwin tiene ya Rapid Fire Cannon, ¿eh? Sí. Tenemos una cita muy buena para hacer picks. Mira, que lo tienes. Mira, pues mira, justo lo decías, ya lo tienes. Justo lo decías y ahí lo dices. Larsen en problemas. Larsen está muerto. Larsen está muerto. Bien, 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 bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, bien. Joder, gracias. Muy bien, tío. ¿Esto debería ser Torre de Tier 2? Hay que aprovechar esto. No sé si Torre de Tier 2, pero hay que intentar tirar un Torre. Hay que hacer esto, loco. Cuidado con esta jugada. El Yoya que no tiene la Q disponible. Podemos pelear. Es 4x5 esto, eh. Es 5x4 y no tiene Noriana. No deberían poder defender este de rojo. Tenemos un summoner en todos, menos el Supa. Para mí, la jugada está bien plateada. Es importante tirar Torre de medio para que ellos no puedan ganarnos esta prioridad, donde Supa ha pillado antes. Ya. Igualar la falta de visión. Lo que pasa es que no podemos. Ya, pero este ya. Podemos. No sé si queremos livear. Marcun está tanqueando. Está fresco, wey preparado. No podemos. No tiene Tepo Oriana, eh. Y hay que aprovechar eso. Alguien se calienta de más. Fate, ultimate, pum. Ya, claro. No le matas, le fuerzas algo. En este caso, pues te lleva la kill. Tenemos una setup de cazar a uno y forzar el reset de Jinx. Porque tanto con el stun de TF, luego gancho de Nautilus, Town de Ari. O sea, es como... Somos una setup muy buena en picks. No somos tan buenos en un 5x5 explosivo de de golpe pelear y tirar todas las habilidades, porque ahí incluso nos ganan, que es cuando nos pegan la shockwave, nos pegan la ulti de Nami. En un all-in nos pueden ganar ellos. Nosotros somos buenos en eso, en cazar a uno y a partir de ahí empezar la falla. Ya. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos, porque hay alma infernal. También te digo que como enganches a alguien con un buen charme o lo que sea, pero claro, no tienes que pillar al sinzao, que es que gana tiempo. O sea, hay que pillar a uno solo. Pero el ish no hay cazada, ¿no? Pero tenemos que intentar evitar esos 5x5s locos, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con la Oriana, que tiene mucho valor. No podemos tirar medio, ¿no? También. ¿Podemos tirar medio? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ahora sí. Vale, segunda torre que nos había costado. Bien, abrimos medio. Supa tiene summoners, por cierto, y dos ítems. El yo ya está robando los picuchillos. Cuidado con el TP. ¿TP? Es a la torre, es a la torre. ¿A qué torre? A la de medio. No, no, atrás. Ah, vale, atrás. Sí, sí, es atrás. Ha salido el dragón. Yo creo que tenía miedo, pensé que le iban a matar. Cuidado, Supa. Cuidado, Supa. Este es el que me ha ganado mucho tiempo. Es que déjale. Si te vaya el puto ulti… Chinzao ha gastado ulti, por cierto. Pero Supa ha gastado flash. Y curar. Cuidado, que el cazante no llega a Supa. Se va a intentar llevar a alguien solo para pillar a Supa. Cuidado con eso. Sí, está ganando a tiempo. Bien, Álvaro. Entra contado. ¡Frescoui, lo que jodas! ¡Cazada de Frescoui! ¡Así, lo que jodas! ¡Frescoui, mis días! Vale, hemos dado a Com. Cuidado, carta amarilla. Cuidado con Com, que está pegando. Cuidado con Com, que está pegando mucho. Supa, de momento, no tiene muchísimo daño. Com, que hace mucho daño. Cuidado con esto. Front to back. Podemos tener por ahí. ¡Encom, que es el arma buenísimo! ¡Supa, está pegando! Vamos, cuidado con esto. Cuidado con esto, es Marcun. Es Marcun y Zanis. Es Marcun y Zanis. Bien, con la carta amarilla. ¡Esta tipeta está ganada! Tienes que ser alma. Marcun no tiene flash. Marcun no tiene ulti. Marcun debería estar muerto. El Yoya, tranquilo, chaval. Tranquilo, chaval. ¡Canta amarilla! ¡Bien! 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 ¡Esto debería ser alma! ¡Qué agradeces, Skoui! ¡Oh! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Bien, Skoui, tío. ¡Qué bien, Skoui, con el salto en la zona donde no le ven! Skoui ha ganado la pelea, eh. Sí, totalmente. Skoui acaba de ganar la pelea, fresquito. Mira esto, mira lo que le acaba de hacer a Larsen. No, no, no. Larsen no ha jugado. Larsen no ha jugado. El gancho es muy bueno. ¡Qué bonito el combo con el cataclismo! ¡Qué bonito! Muy bien. Yo también, reaccionando aquí. Mirwin que le da a la zona comp, pero con el Krims podía aliviar. Mirwin ha pegado muchísimo, eh. Kifin estaba en una muy buena posición para jugar, eh, la pelea. Sí, sí, sí. Y esto es lo que ayer, por ejemplo, no hacíamos bien. Conectar de dedos flancos. Sari por un lado, Jarvan por otro y la parte de la backlink. Está haciendo una gran partida el Yoya, por cierto, eh. Sí. Está haciendo una gran partida el Yoya también. Diría que tiene bastante ventaja. Llevamos la partida un minuto. Creo que tenemos alma infernal. No lo sé. Hombre, debería, ¿no? Con el tanto este. Aquí, Shinzao, no tiene flash, no tiene ulti. Y la cadena de CC, ahí lo veis. Es carta amarilla-corazón-combo de Jarvan. Qué clave está siendo el rapidfire de Mirwin, tío. Cómo habilita que, quieras o no, puedas llegar a dar esa carta amarilla y a partir de ahí poder cazar a la gente. Tenemos alma infernal, señores. Tercero objeto tanto para Mirwin como casi para Supa, casi para Ari. Sí, sí. Lo único que Supa no tiene Samo en esto. Tampoco los tiene comp, eh. Bien, bien. La Ari se ha puesto igual que a Oriana, eh. Y cuánto… Una cosa. Cuidado. Espérate, espérate. ¿Cuánto oro tiene el Yoya? Cuidado. El Yoya no ha vaqueado, ¿no? No. El Yoya lleva con esa will, o sea, lleva con la gema avivadora un rato, eh. De hecho, le sacan 1.300 dólares Shinzao y en términos de objetos van igual. Y Shinzao va por delante, sí. No tiene ningún tipo de sentido. TP detrás, eh. TP detrás de Frescowey. Queremos iniciar. Frescowey, queremos iniciar. Carta amarilla. Bien. Carta amarilla. Viene con todo. Frescowey puede entrar con todo. ¡Qué buena! ¡Qué locurao! Fresquito, fresquito, fresquito de mi vida. El Yoya contra todos. Finn está muerto, Finn ha caído. ¡Cataclismo! ¡Están encerrados! ¡El Yoya está ganando mucho tiempo! ¡Llega el año de Arie! ¡El combo es buenísimo! ¡Shutdown, que se ha llevado Larsen! ¡Bien! ¡Mirwin está reventando! ¡Bien! ¡Se va a morir Larsen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, joder! ¡Nasor! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué partido de fresquito! 4-0-6. ¡Qué locura! ¡Qué partido de fresquito! 7-18. 6.000 por arriba. Pero es que además Kencore es el alma infernal y el posible Nasor ahora mismo. No te mueras, eh. No, esto ya tiene que ser. Hay que saber cerrar bien, sin troleadas. ¡Mirwin pega mucho, eh! Sí. ¡Mirwin pega mucho! Es un puto twist que va hinchado. ¡Venga, Nasor, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Es más fuerte que la Jinx. ¡Dios mío, tío! Por favor, en serio, tíos. De verdad, otra vez habíamos vuelto a throwear la partida. De verdad, íbamos 0-7. 6.000 o 5.000 de oro por detrás. Sí. Con una Jinx en el equipo y posible arma infernal. Mira, mira, mira. ¡Oh! Ahora, también te digo, aquí lo hemos resuelto de puta madre. ¿A quién le mete el down? No sé, pero… Nada, a Zoelis creo que ha sido. Sí, mira, esto. Nada, ya está. No juegas sin Nami. Es muy bueno. Exacto. Es que esto es la polla porque ya… Es uno menos. Aquí muy bien el Jojan cerrando a los dos, que sabe que no tienen flash. Ha sido muy importante ganar esta team, ¿sabéis por qué? No tenía Summoners. Exacto. Supa está sin Summoners y has ganado una pelea. De hecho, Supa ha habido momentos y pensé que se moría. Sí, sí, sí. Aquí, Supa… Madre mía. Porque no lo ha dado la cura. Cuadra kill, por cierto. No mal, Supa, como se lo ha jugado. Larsen, que se desespera. Y Supa, que vuelva a sonreír un poquito el tirador. Murciano. Cuadra kill para él. Es que tiene al man infernal y le saca 3.000 de oro. Me cago en mi puta madre, tíos. Estamos ahora mismo… O sea, 9.000 de oro por delante, más alma infernal. ¿Cuánto vale la alma infernal? Cuenta y 5.000 de oro. Pues… Sí. ¿4.000 de oro? Sí, sí le puede dar ese valor, sí. Otra vez, de verdad… Otra vez, con la paliza que le habíamos pegado a Rogue. Se habían… A ver, se habían puesto… Se habían puesto 2.000 de oro. Nunca han ido por delante. Pero otra vez, chavales, de verdad, con esos throws de adicción al MDK. Bueno, bueno. Frescowick entra. Corzo flash. Quería buscar la pelea. Cuidado con esto. Y limpiar y curar, perdón. Casante atrás, eh. Cuidado. Lo sabemos, lo sabemos. Lo tenemos controlado. Tiene destello Jinx. Estamos bien. Llega el cataclismo. Queremos jugarla. El Yoya que se tiene que ir. Cuidado con esto. Álvaro que quiere buscar el engage. Cuidado con el mapa. El Yoya es buenísimo. El combo es espectacular. El Yoya que ha caído. Lo que se ha curado. Tiene reset Jinx. Jinx que pega mucho. ¡Vamos! Frescowick se lo lleva. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por la vía rápida! ¡Vamos! Menos mal, tío. Menos mal, coño. ¡Vamos, hostia puta! ¡Vamos, hostia puta, tío! Menos mal, tío. ¡Vamos, hostia puta! ¡Vamos, hostia puta! ¡Coño! 7'23. Minuto 28. ¡Oh, no hubo! ¡Oh, no hubo! ¡Hoy no habido throw! ¡Calla el Nexo! ¡Volvemos a ganar! Bien. ¡Joder! Calma, calma, calma. Calma, Kunde. Calma, Kunde. Calma, Kunde. Nos ponemos en el top ocho. Dejando atrás a Rogue y a Giants. Y hay que ir, Quentin. A por la última semana. Nos ponemos en una situación mucho más favorable. Volvemos a la senda de la victoria. Recordamos desde la primera jornada de este sprint de primavera que no. Ganábamos un mapa. Qué necesario, eh. Pero la sensación hoy es… Esto era necesario, eh. Vuelve el equipo y hay que arreglar el tema de los desajustes. No podemos ponernos en una situación complicada con la que tenemos. Esto era necesario, eh. O sea… Siento que hemos hecho los deberes que teníamos que hacer, porque si no, era un suspenso histórico. Otra vez. Volvemos a la victoria, señores. Nos da mucho oxígeno. Tampoco hay tanta alegría en el equipo. Sabemos que veníamos de cuatro derrotas seguidas. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, pero obviamente es una victoria que nos da mucho oxígeno. Y ha sido, hay que decir, un palizón, eh. Hoy sí. 7'23 en el marcador, alma infernal. Le sacábamos 9.000 de oro. Rogue, que lo único que había podido hacer es rascar algunos mini throws que habíamos tenido. Pero… Frescogo impecable. Lo hemos sacado adelante. Frescogo impecable. Y hay que decir una cosa, eh. Nuestra Boldain se ha hecho un 3 por 0. Ya. Nuestra Boldain se ha hecho un 3 por 0 contra Lucian Nami. Sí, sí. Contra Lucian Nami. O sea, lo que le hemos hecho a Yacom y a Zoelis es de que sueñen con nosotros, eh. Han dado el do de pecho y la Boldain, sobre todo. Han sacado mucho oxígeno en early y nos han dado mucho, mucho poder, eh. Hemos dejado a Lucian por detrás. Jarvan, que podía jugar lo que quería. Menos mal, eh. Menos mal. Y… Uf. Nos vamos con… Como nos teníamos que ir de cada siguiente semana. Era necesario esto, eh. Era necesario. Era fundamental. Si perdíamos ahora era… Estás jodido. Irnos la semana que viene… Bueno, y que… También os digo, eh. Reven ha sido como hemos ganado. Porque hemos vuelto a tener un throw defendiendo a Midwin de esa situación en la torre. Pero la verdad que ha sido una partida en la que… Mucho mejor. Teníamos un alma infernal al minuto 23 o al 22. Eso es una auténtica barbaridad en el League of Legends. Sí, la verdad que los dragones han sido ACD. Ha sido un inicio de 0-7 en kills, 6.000 de oro por delante, dos dragones… Y hemos acabado antes del 30 con Jinx en el equipo. Nuestra botlane ha sido completamente histórica. Se ha llevado el equipo a las espaldas. También el resto del equipo ha jugado bastante bien, pero… Yo ya lo he visto muy bien. Es que… Pero ha habido un par de cagadas que… A ver, tenemos que apretar para la semana que viene, ¿eh? Claro, claro. Tenemos que apretar para la semana que viene si queremos estar en bien en play-offs. Lo importante es el haber roto la puta racha de mierda que llevábamos. Parece que no, tío, pero cuando entras en una espiral de negatividad, espiral de que no te sale nada, cada vez juegas peor, empiezas a perder… El equipo estábamos yendo a peor. O sea, yo creo que ayer jugamos incluso peor que el anterior partido. Y que estábamos yendo… En vez de mejorando, estábamos empeorando. Entonces, ganar da esa confianza que necesitábamos. Esto de verdad es súper importante. No, pero que era una victoria necesaria. Y nos da… Aparte porque ya… Nos da la victoria, tío. Aparte te metes en un lío. O sea, aquí ya sí que no es en plan, no, chico… No, no, no. Esto ya es una locura. Si pierdes hoy, lo que se viene… Mentalmente… Tienes a un fanatic que está en su mejor momento. Tienes BDS que porque vaya mal… Claro. O sea, la semana que viene es el triple difícil que está. O sea, esta era la fácil, realmente. Porque la realidad es que son los equipos que van peor y hemos perdido contra los que van peor. Es lo que hay. Entonces, para la semana que viene hay que pegar un step up muy importante. Exacto. Y que estamos aquí sufriendo por la importancia del partido, pero que… Repito, al minuto 25 eran ocho mil dólares arriba con alma infernal, eh. Es una auténtica barbaridad de ventaja, eh. Que hoy creo que hemos jugado bastante mejor. Obviamente hemos vuelto a cometer el error en la bolding que nos ha costado mucho oro. Pero hemos dominado desde el principio a un Roge que lo único que ha hecho ha recibido, hostias, toda la partida. Toda la partida. Que Roge parece un equipo muy flojo, pero es el mismo equipo que reventó a Carmine Corp, que precisamente es un equipo que nos ganó ayer. Así que hay que ganar las partidas. Eh… Dos, cuatro Skain ya a seguir. Última semana clave. Y espero que esto nos haga mejorar de cara a la última semana. Y ahora tenemos tiempo para poder trabajar. Tenemos toda esta semana por demás.